¡Ah! Ahí está el King jugando con el muñequito ¡Cógelo! ¡Que lo vas a coger! ¡Mira! 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 Es que aquí es el único sitio donde lo puedo dejar jugar porque el Yorkie no lo deja Mira, mira, mira como se pone loco ¡Muñequito! 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 ¡Uf! 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 ¡Muñequito! ¡Uf! ¡Que es un pollo! ¡Y lo coge! ¡Y lo coge! ¡Y lo coge! ¡Uf! 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 Por lo alto del pijama por lo alto de la almohada por lo alto de todos lados le empuja al muñequito y lo coge y lo coge y la empuja ¡Muñequito! El sonido, el sonido que hace El sonido que hace el king ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo voy a coger yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí lo cojo! ¡Ahí lo cojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, muñequito! Desde el king, desde el king Un muñequito que se le olvidaba Pero no se le olvida nunca El sonido, el sonido que hace a mí me encanta No se cansa, ¿eh? ¡Ay, muñequito! ¡Ay, muñequito! ¡Ay, muñequito! ¡Ay, muñequito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Que me encanta Y no se cansa Ay, papaya Lo voy a coger Yo no me canso de grabarlo tampoco Es tan guapo y tan bonito Y dime que no se lo pasa a mí En lo alto de la cámara El único perro que sube aquí King Los demás prohibidos entran hasta en el dormitorio Pero el King Es de la casa Claro Claro Bueno, ya está bien Bueno Hola Feliz con King Gracias por ver el video